Bueno, Sergio Vintana, uno de los... digo uno porque fueron dos, y un montón de personas que se arrimaban y aportaban lo que podían para que esta gala 2000 en este 21 diga hasta pronto o qué? Me estoy replanteando porque yo necesito gente capaz que llegue al frente todo en el sentido de organización, en el sentido de cómo hacíamos, trabajábamos nosotros dos, que teníamos talleristas, teníamos carroceros, modistas, no es fácil llevar una comparsa adelante y saberla administrar. Hoy por hoy no tengo gente capacitada a mi alrededor como para que diga yo tomo y sigo adelante. Cuando decís gente capacitada, ¿es gente con tiempo, con estímulos, con ganas, con...? Gente con tiempo, con ganas, con sacrificar su vida, su vida en el sentido de su privacidad, sus momentos, todo. 20 años, ¿cómo lo resumís? 20 años lo resumo en que, bueno, gala es lo mejor del carnaval y el carnaval de reconquista. Reconquista tiene que estar orgullosa porque gala fue gala agrodonada con la administración del gobernador Obey. También fuimos seleccionada por la dirección de turismo de la provincia para ir a Buenos Aires a representar el carnaval de la provincia. ¿Cuál fue el mejor momento de los 20 años? ¿En qué momento sentiste pleno, digamos? Me sentí pleno en el momento cuando salgo a bailar, que vi que la gente nos respondía, que la gente nos estaba esperando. Me sentí pleno cuando lo llamo a uno de mis colaboradores, que es Carlos Alberto, le agradezco mucho, porque Daniel había dejado la comparsa diagramada hasta la mitad de la carpeta, de la cual la otra mitad la tuve, la armé junto con mi compañero, Carlos. Y bueno, y también colaboradores como el que me está acompañando, que es Miguel Ángel, que se encargó de su grupo y de que todo salga perfecto. O sea, como experiencia y lo mejor de este año, tuve que hacer, armar la comparsa, terminar de armarla, coordinar cosas, por ejemplo, como la modista, que no estaba, buscar talleristas para que no cobre caro, para que los chicos puedan salir, agarrar la carpeta donde estaba todo indicado, que Daniel tenía todo muy, siempre fue así muy prolijo, y aprendí a tener y hacer las combinaciones de colores de plumas, por ejemplo, que eso lo hacía él. Te tocó reemplazarlo, ¿no? Te tocó reemplazarlo. Bueno, ¿qué fue para Gala Daniel Flaitas? Todo. Todo. El motor, la energía, las ideas. El motor, la energía, las ideas. ¿Significaba...? Y nos empujaba todo. ¿Ah, sí? A todo, a su familia, a mi hermano, mi hermano Mario también hizo mucho por esto. El más, siempre de afuera, ahora estos últimos años colaborando. Pero los que iniciamos, todos fuimos los tres. Fue en un momento dado cuando, porque la comparsa Gala nació en el barrio La Cortada. En su primer presidenta fue la señora Mónica Sossi. Y después de ahí, bueno, se fue integrando a distintos barrios, hasta que llegamos, cuando hicimos el primer debut, en el año 2000, 2001. Ahí ya fue cuando nos sorprendió, porque empezaron a bailar, bailarinas, que se han distinguido en Malumbay para Naiva. Como, por ejemplo, Nancy Gallo, Mari Gallo, Alvita Palmerola, Patricia Pampliega, Juan Sarmiento. ¿Se va a extrañar a Gala? Y sí, se va a extrañar. ¿Y Gala va a extrañar el carnaval? Bueno, eso, sí, porque nos gusta, nos gusta mucho el carnaval. Pero, bueno, yo pienso que lo que te reconforta es la gente que te espera. Y otra cosa que también, Gala fue formador y desformadores. ¿Por qué? Porque hemos formado, de nuestra comparsa han salido directores de escuela, de escuela Osama, perdón, como fue Darío Casco, talleristas que Daniel lo sentaba adelante, porque no era muy egoísta en su conocimiento. Como, por ejemplo, Manuel Sánchez, Rubén Martinelli, hijo, que él lo sentaba al lado, por ejemplo, le ponía el casquito, se lo desarmaba y le mostraba las piezas como tenía que hacerlo. Y hasta que no lo hacía bien, como él le enseñaba, no lo dejaba. También, por ejemplo, te puedo decir que hemos formado una comparsa, aparte, porque era una cosa de loco que hacíamos, cuando en la época que eran 13, ¿te acordás? en Patricio Díaz, nosotros colaborábamos con Zulman, armábamos nuestros espaldar y después nos íbamos a llevar la Zulman a la siesta, sus espaldar y su tocado. Lo que desde afuera siempre primó la participación, no importa si ganaba, si salía segunda, tercera. Sí, ese era nuestro objetivo. ¿Gala? Nosotros, el objetivo siempre fue así, el premio mayor te lo llevaba con la gente, con el público, con la opinión de la calle del día a día, después del carnaval. Aquellas discusiones, peleas, debates con Obahía, no te vas a olvidar nunca, y de las demás comparsa, ¿no? No, 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 y bueno, pero fue justamente por eso que retiramos la comparsa competencia, porque, bueno, al tener gente conocida, gente contacto, contactos afuera, porque también nosotros no es que armábamos la comparsa, nosotros nos capacitábamos continuamente con gente de corriente, como Edgardo Cabré, que vino en su época en casa, como Guillermo Lescano, que siempre, y bueno, ellos siempre ya nos decían cómo íbamos a salir. ¿Quedará la historia? Quedará la historia. Gala 2000. Gala 2000. ¿El nombre por qué, Sergio, de Gala? Gala porque cuando surge el furor del carnaval de corriente, Araberá representó el teatro. Y iban adelante una escuadra de chicas abriendo la comparsa con Galera Bastón, y Frac, y nos gustó porque era la gala, como la gala de Araberá. Y, bueno, vinimos y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra comparsa y se va a llamar gala. La hicimos, convocamos, ensayamos la cortada, empezamos la cortada a ensayar, y ahí surgió todo. Los colores fucsia y blanco es fucsia por el furor de los lapachos, y blanco por el algodón, porque en el primer año representábamos una escuadra que era toda con los colores del lapacho. Bueno. ¿Alguien tomará la bandera, fucsia y blanca? Si alguien está capacitado, si alguien hace lo que yo digo y como yo quiero, puede ser, pero si no, no. Porque nos ha pasado de que en administraciones anteriores teníamos que estar nosotros siempre atrás. Y si vos querés delegar algo, querés delegar algo que sea delegar, y a la vez supervisar y que salga todo lindo y perfecto como todos estos últimos años. Sergio, muchísimas gracias por los 20 años, pero sé que volverás. Así que hasta pronto. Gracias a todos, a todos los colaboradores, a todos los que han pasado y han hecho posible gala. Muchas gracias y bueno, Dios dirá. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.